Nos hemos hecho tanto daño y nuestro amor fue tan prohibido que lo mejor es que el olvido se lleve nuestro desengaño. No hacemos nada como odiarnos, es más consciente que olvidemos y con franqueza y sin culparnos, que es un pasado que hoy tenemos. Sigue buscando el amor que sé que anhelas. Porque tu vida y mi vida serán siempre paralelas. Será mejor la despedida, pues nunca habremos de encontrarnos. Porque primero está la vida y está quien puede perdonarnos. Porque primero está la vida y está quien puede perdonarnos. Sigue buscando el amor que sé que anhelas. Porque tu vida y mi vida serán siempre, siempre paralelas. Será mejor la despedida, pues nunca habremos de encontrarnos. Porque primero está la vida y está quien puede perdonarnos. Porque primero está la vida y está quien puede perdonarnos. Perdonarnos, perdonarnos. Y está quien puede perdonarnos, perdonarnos. Y está quien puede perdonarnos. Si te dejé, todo fue porque yo no entendí lo que fue nuestro amor. No, el amor no es así, solo yo entregué el corazón. Cuando dos se aman, uno, uno entrega el alma, y el otro tan solo se deja querer. Hoy lo he comprendido demasiado tarde, porque algo se ha roto muy dentro de mí. Sé, sé muy bien, tú querrás regresar otra vez junto a mí. No, no podrás, es más, no querré, ya entendí lo que fue nuestro amor. Cuando dos se aman, uno entrega el alma, y el otro tan solo, el otro tan solo se deja querer. Hoy lo he comprendido demasiado tarde, porque algo se ha roto muy dentro de mí. Sé, sé muy bien, tú querrás regresar otra vez junto a mí. No, no podrás, no querré, ya entendí lo que fue nuestro amor. No, no podrás, no querré, ya entendí lo que fue nuestro amor. Nuestro, nuestro amor. No, no. Depende de ti el canto de mi vida. Que se cierre mi herida, que se cierre mi herida, hoy depende de ti. Que muera el dolor en mí, que mi vida tenga una razón, que sea feliz. Mi corazón, hoy depende de ti, hoy depende de ti. Comprende que puedes todavía alegrar a esta realidad. Mata en ti. Mata en ti todas las dudas frías, que si dejas tu error, aquí me vendrás. Depende de ti, hoy depende de ti. Depende de ti, el canto de mi vida. Que se cierre mi herida Hoy, hoy depende de ti Que muera el dolor en mí Que mi vida tenga, que mi vida tenga una razón Que sea feliz mi corazón Hoy depende de ti, hoy, hoy depende de ti Comprende que puedes todavía Alegrar a esta realidad Mata en ti todas las dudas frías Que si dejas tu error aquí me tendrás Depende de ti El canto de mi vida Que se cierre mi herida Hoy depende de ti Hoy depende, depende de ti Hoy depende, depende de ti Hoy depende, depende de ti Será mañana Será mañana Cuando tú así lo quieras Cuando tú así lo quieras Será mañana Será mañana Será mañana Que hasta la luna, el sol y el mar serán felices Y el universo convertido en un destello Como un lucero Alumbrará nuestro cendero Será mañana Cuando tú así lo quieras Y de la mano Juntos iremos Enviviré Envivaré Como jamás lo han logrado Y con un beso sellaré lo que he soñado Amarte siempre en la vida y en la muerte Y darle ejemplo A quien nunca ha amado Será mañana Será mañana Cuando tú así lo quieras Cuando tú así lo quieras Será mañana Será mañana Será mañana Cuando tú así lo quieras Cuando tú así lo quieras Será mañana Enviviré Enviviré Como jamás lo han logrado Y con un beso sellaré lo que he soñado Amarte siempre en la vida y en la muerte Y darle ejemplo A quien nunca ha amado Será mañana Será mañana Será